Las presas están secando. La sequía que se extiende en la mayor parte de México ya hace estragos en las presas del país. Al corte de septiembre, la Comisión Nacional del Agua reporta que 117 de las 210 presas más importantes están a menos de la mitad de su capacidad de llenado, y de estas, seis no tienen ni una gota de agua. La escasez de agua es una realidad que requiere atención urgente. Soy Cintia López. Yo Influyo.